Un pacto para vivir, odiándonos a la sol, revolviendo más De los restos, de un amor, con un camino recto, a la desesperación Desenlacen un cuento de terror Seis años así, escapando a un mismo lugar, con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos, para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si hoy te tuviera aquí, cuando hago esta canción Me sentiría raro, no tengo sueño Mi panza vibra, tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso y bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí, habría que maltratarte No puedo hacerlo, sos mi Dios Te veo, me sonrojo y tiemblo Que idiota, te hace el amor Y hoy quiero darle rienda A esta superstición Un pacto para vivir 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 Para vivir